María y José. Lo siento Jesús, pero es mi casa y mis reglas. ¡Púdrete, José! ¡Ni siquiera eres mi padre! Hola. Hola, pa. Soy yo. Oye, últimamente las cosas no andan muy bien por aquí y quisiera saber si puedo ir a vivir contigo y con Janet por un tiempo. Ay, oye, hijo, me encantaría. Pero no sé si es un buen momento. Tal vez en un año. Sí, nos vemos el viernes. Ya les envié el cheque. ¿Dónde estábamos? Estábamos en esta parte. Ay, por favor, nena. Es mi cumpleaños. No.